¿Cuántos todavía tienen un grito de júbilo? ¿Cuántos todavía tienen un grito de júbilo? ¿Cuántos todavía tienen un grito de júbilo? Me siento tan bien en su presencia Me siento tan bien en Jesucristo Me siento tan bien en su presencia Él me da su paz Él me da su amor Él me da su amor y su libertad 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 Gracias.